Es cierto lo que manifestabas, yo creo que no solo nosotros, sino que se han hecho obras anteriormente que permiten que Marcos Juárez, por suerte, no tenga la problemática que puede tener otras ciudades. Si observamos en un sobrevuelo en la ciudad y vemos la masa de agua que ingresa a Marcos Juárez y la masa de agua que sale a Marcos Juárez, queda una mancha central, que es justamente el sector, propiamente dicho, de la ciudad. Vemos que está bastante controlado en relación al caudal de agua que estamos llegando a la ciudad. Eso es por el trabajo que tenemos realizado nosotros y, como te digo, obras muy importantísimas que han realizado anteriormente que permiten que la ciudad esté en estas condiciones. Ariel, para la gente que tenga una comprensión cabal de lo que ocurre, hoy por hoy el agua que viene de los campos, del sector sur de Marcos Juárez, ¿cuál es el comportamiento que tienen esas aguas cuando llegan a la ciudad? Nosotros tenemos distintas cuencas que ingresan a la ciudad. La que más nos afecta es la cuenca de Bianchi, que ingresa a la laguna de Bianchi y está interconectada por un conducto de 1200 o de un metro veinte de diámetro, para que se entienda, que llega hasta el lado de la Rosa y ahí vuelve a salir otro canal de un metro veinte, otro ventuado de un metro veinte de diámetro que llega hasta el canal cielo abierto o pluvio cloacal que le dicen. Esa es la cuenca principal que nos está afectando, pero la laguna de Bianchi y la laguna de la Rosa, ambas reciben el aporte de agua de la ciudad también, o de parte de la ciudad, no solo de la del campo. Y hay otra agua que ingresa al sur, que en este momento ya está siendo contenida por el canal sur que denominamos, que es el que va perimetral a lo que es la circunvalación. Eso ya contiene lo que antes se cortaba la calle del Niño contra el parquecito. Ya no es necesario hacer ese corte y toda esa agua es derivada a través de este canal. El otro sector afectado anteriormente era el sector del panal pero eso es con aporte de agua no afectado por los campos sino el aporte de agua del sector y ya ha sido solucionado a través del canal que hicimos en la calle Avellaneda y algunas obras complementarias que se han hecho este año. O sea, la problemática más difícil es cuando el agua proviene de los campos. Es la que resulta más difícil controlar. Es la que más difícil controlar que la que llega a las 24 horas. Ahora, entiéndase que Marcos Juárez es una ciudad de llanura, una ciudad muy plana, con muy poca pendiente en las calles. En una lluvia como la que tuvimos el otro día, en media hora casi 70 milímetros, es imposible que las calles no levanten su nivel y que tengamos agua prácticamente en la vereda, en algunas arterias o en la vereda en algunas arterias. Lo que sí tenemos es una rápida evacuación. En general, no es cierto. Tenemos sectores afectados, más afectados son, como te decía antes, el suroeste, que es el sector de la laguna de Bianchi, que hasta el tanto no se termine con las expropiaciones de lo que va a ser la futura circunvalación oeste y la continuidad del canal que va a estar atajando esa masa de agua que ingresa hoy a la ciudad, no vamos a lograr una mayor efectividad en ese sector. Vamos a mejorarlo un poco más, con obras complementarias como se está haciendo, que es el canal Ceballos. Hoy tenemos la calle Ceballos desde calle Paraguay hasta calle Niño va a quedar completamente entubada y con cordón cuneta. Eso va a mejorar muchísimo las condiciones de ese sector. Hay obras que se están proyectando, como es una posible laguna de retención en el parquecito para ayudar a todo el sector de la calle Saavedra. Pero son obras complementarias. Estuve visitando el jueves justamente a algunos vecinos de calle Saavedra que detrás de lo que es la planta de rebaje de PEC que le ingresa agua por los patios a esas viviendas. Bueno, estamos analizando una posible solución para atajar ese ingreso de agua desde los patios. Bueno, hay ciertas obras complementarias que hay que ir realizando. Bueno, y la gente que le entra agua a las casas. Por ejemplo, la gente que está ubicada en el temor lugar, en la zona sur. ¿La solución en qué momento va a llegar? O sea, porque muchas veces cuando es recurrente me entra agua esta vez y otra vez. ¿Alguna de las tormentas que tenemos cada vez son peores? Con milimetrales que a veces, no sé si son tan importantes, pero llueve fuerte en muy poco tiempo. ¿Qué mensaje le podemos dar? El mensaje es que vamos a seguir haciendo obras complementarias. Vuelvo a insistirte, el sector más afectado del que mencionábamos, el de suroeste, vas a escuchar llamados, Santiago del Estero, calle Rivadavia, calle Alvear, son zonas afectadas, pero hay obras que estamos estudiando. Esa cuenca es un sector con otra problemática particular. Se han limpiado los desagües y se están limpiando ahora en Constituyente, Córdoba, que es otro sector que también es afectado. Nosotros vamos a seguir poniendo en condiciones los canales que están y haciendo las obras, por lo menos partimos de los proyectos y después haciendo las obras complementarias que podamos para mejorar la salida o la evacuación rápida de ese sector. Suroeste va a ser fundamental continuar con el canal que va a ir paralelo a la circunvalación oeste. Y hay puntos que son bajos por naturaleza. Hay un sector específico. A ver, Bolivia y Saavedra. Bolivia y Saavedra, cuando desborda el lago Bianchi... O sea, Bolivia y Saavedra en la parte sureste. Sería detrás de lo que estábamos manifestando de la planta de rebaje de Pec para que ustedes se ubiquen. Hay una cuadra del parquecito. Pero ese sector, cuando le desborda el lago Bianchi, ya está hecho el cordón cuneta en ese sector y automáticamente va a quedar 15 centímetros de agua ahí. Y eso no lo puedo sacar, porque ya es una obra materializada. Lo único que puedo permitir es que evacúe rápidamente, pero los niveles del sector no los puedo cambiar. Y están, vuelvo a insistirte, esa esquina 15 centímetros más bajo que el desborde del Bianchi. Hay otro sector que pasa de una situación similar, que es en La Valle, Calle La Valle y Belgrano, a media cuadra del Globo, que es más o menos para que se ubiquen. Cuando desborda el lago de La Rosa, y esa esquina queda con agua. Faltan obras complementarias ahí. Ahí sí, donde ya está proyectado un entubado que va a ambos costados de la calle, por Calle La Valle. Esto es un entubado de diámetro 60 que va a derivar en el lago de La Rosa, que ya se dejó en Calle Grigoyen la recepción de lo mismo. Esto va a permitir que trabaje mejor hacia el futuro. Pero la problemática de que esté bajo, hay otro sector, Belgrano y Postespinillo. Esa esquina también está baja. Y cuando me desborda el canal San Peña... El canal y Postespinillo allá en el Panal. En el Panal, Quintes de Tuero, para que ustedes se ubiquen. Entonces, cuando me levanta el canal de Calle San Peña, esa esquina queda con agua. Hasta que no baja el nivel de Calle San Peña, no desciende eso. Hemos controlado niveles ahí. Siempre va a desbordar primero hacia la calle. Pero la problemática la tiene. Hay otra problemática en la villa, que también está analizada, y que es en Calle Campaña del Desierto y Córdoba. En ese sector también hay que realizar otro canal, que es una obra que no me comprometo a realizar inmediatamente, pero sí la de Antártida Argentina. Esta estoy proyectando, la que es por Campaña del Desierto y Calle Córdoba hasta Hernández. Esa es otra obra hidráulica que hay que hacerlo para mejorar ese sector. ¿Esta obra, por ejemplo, de Panal, son con fondos que provienen del Gobierno Nacional? La de Panal, sí. La de la villa estamos ejecutando con fondos municipales. Oiga, aparte de toda esta problemática, se suma el hecho de que cada vez que llueve fuerte, que los desagües se tapan también, porque hay suciedad, hay malezas, hay escombra, hay un montón de cuestiones que dificultan también el paso del agua. Sí, la higiene urbana, hay cosas... Hay vecinos que tienen una conducta excelente y hay otros que no tanto. A esos que no tanto, hay pequeños detalles que podemos tener en cuenta, como si cortamos el pasto y lo vamos a dejar en la vereda, pongámoslo dentro de una bolsa, sino automáticamente la ramita suelta, hacer el pasto y todo termina dentro de los desagües. Y no es justo que sumemos, hablemos de bolsa de consorcio, porque si no también terminan las bolsitas en los desagües. Las botellas que uno encuentra en los canales y en los lagos, muchas veces se tira la botella plástica y uno no toma conciencia de no tirarla a la vereda. Seguemos hasta la casa, embolsémosla y saquemos lo que después pasan a recolectar. Entonces, ese pequeño compromiso cívico hace que funcione mejor. Colaboremos en lo que podamos. Si cortamos el pasto de la vereda y aquel que tiene una cuneta y puede, tiene las condiciones como para poder cortar el pedacito de frente de su casa y hágalo porque va a mejorar el sistema de desagüe también. Son pequeñas colaboraciones entre vecinos que mejoran el sistema. A veces decís, yo no tengo problema. Y sí, pero el que está un poquito más arriba sí lo tiene cuando se tapa tu sector. El otro tema, Ariel, que la gente también está, no sé si muy molesta, pero que impacta cada vez que llueve, el tema que la lluvia, bueno, corró el pavimento, la gente empieza a cuestionar, bueno, los arreglos que se hacen, son arreglos demasiado transitorios o cómo se está trabajando en ese aspecto. Se está trabajando, creo que se ha empezado a trabajar bien y creo que se va a trabajar mucho mejor este año. Es una problemática que también viene hace mucho tiempo. Bueno, pero cuando sí se ha empezado a trabajar bien. Y te doy muchos ejemplos. ¿Significa que lo que venía anteriormente era muy... No, 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 no. Yo no, no vas a escucharme a mí hablar mal de la gente. Digo que... No, 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 pero cuando ustedes arrancaron con la gestión. Exacto. Yo te digo, hice el primer año, hicimos algunas reparaciones que eran fundamentales e históricas en algunos, calle 25 de Mayo, calle Tucumán, calle Alvear, y después por una cuestión de que justamente puse la mirada en todo el tema de desagües y en planificación de todas estas obras que van a venir para el panal, las viviendas, y además que estuvimos trabajando mucho enfocados en eso, a veces uno descuidó esta otra... Descuidó. Dejó de atender inmediatamente. En septiembre del año pasado nos pusimos nuevamente con el tema de reparación de pavimentos y este año se va a hacer un trabajo muy serio al respecto. Se va a volver a tomar juntas. Hace años que no se ve el tomado de juntas y es la vida útil de los pavimentos. Además de seguir haciendo las reparaciones correspondientes que son muchísimas. Y ahí sí es donde te puedo decir que no son de dos años los deterioros que hay de pavimentos. Por las cuestiones que sea. Pero bueno, hay que tomar sistemáticamente, darle continuidad, hacer en estos dos años y obviamente el gobierno que continúe dentro de cuatro años tiene que hacer exactamente lo mismo y continuar con el mantenimiento de pavimentos porque es continuo. Hay que hacer mucho trabajo al respecto. Y por favor, ir sacando. La municipalidad lo va a hacer. Lo que estamos reparando nosotros y donde había alguna conexión actual la vamos a ir eliminando. Y los vecinos, por favor, eliminemos. Y a los profesionales, a los colegas, les pido por favor, que no tiremos los pluviales a las cloacas porque es otro de los puntos que nos están afectando. Los días de lluvia nuestras cloacas colapsan por la cantidad caudal de agua que estamos metiendo de pluviales. Te lo digo, en calle, y lo vas detectando cuando hace sobra, en calle Ceballos que estamos haciendo 300 metros, hemos abierto 300 metros de cordón cuneta, nos hemos encontrado con la sorpresa de muy pocos pluviales encontraron en las cunetas. Quiere decir que ¿dónde están todos esos pluviales? Están en las cloacas. Bueno, yo les voy anticipando a los vecinos que vamos a pasar a inspeccionar todos los pluviales de las respectivas casas porque deben estar conectados directamente a la calle y no a las cloacas. Eso afecta al resto de los vecinos. Justamente lo que decíamos de la calle Saavedra que tiene problemas con las cloacas porque es el punto más alto y a veces cuando llueve le rebalsa por las piletas de patio o las rejillas de los baños. Y es porque colapsamos con el pluvial. La reparación del paso a nivel 9 de julio Perú eso lo tienen previsto. Esa es una deuda que tengo yo pido mil disculpas por eso. Bueno, pero paguen las deudas. Vos sabés que yo soy una persona que sí paga las deudas. Uno de los pocos que debe ser que diga pero es que sí las pago. Están los adoquines comprados están desde fines de octubre comprados y tengo que hacerlos colgar. Yo les compré a mi mujer un ramo de flor y me olvidé de dársela pero se va a tener que antes que se me marchiten la flor. Es urgente la gente del sur y cuando vos pasás todos los días por ahí te das cuenta. Tirame una fecha. Tirame una fecha. O sea, a ver, a ver, tomate 30 días más de lo que vos tenés pensado hacer los trabajos para que cuando yo te pregunte Entonces vos me vas a llamar los primeros días de abril y los voy a haber realizado. Primeros días de abril. A ver. Está el material. Entre que llamás al concurso de precios y que empiece la empresa te llevo. Bueno, vos hablamos de los barrios. Hablemos del centro porque se ha hablado mucho acerca de la refuncionalización del centro de que el centro de Marcos Guar está está triste el centro. Esa es la realidad. Está triste. No llama la atención. Hay que mejorarlo. Por supuesto que entiendo también de que hay otros sectores que deben tener prioridades porque más allá de de la hermosura necesitan soluciones urgentes. Pero acá se trata también de una gran vidriera que es Marcos Juárez y es el casco céntrico. ¿Cómo están las cosas? Sí lo es y estamos haciendo una obra que es la que va a permitir después desarrollar el la reforma del microcentro. y tiene que ver también con los pluviales. En estos momentos ustedes lo ven que por calle Lardizábal desde calle España hasta Rosario Santa Fe se está haciendo todo un canal de hormigón armado. Ese canal después va a continuar por plaza por la por la plaza en diagonal hasta calle Alena del frente de la iglesia y después va a ir hasta Belgrano por la calle Alena. Eso va a permitir desagotar todo el agua del microcentro. En esta primera etapa vamos a llegar hasta calle España. Después llamaremos nuevamente a concurso para hacer las otras etapas. Está pensado hacer en tres etapas ese desagüe. Pero es fundamental dejar la obra hidráulica para que después se pueda hacer la reforma. Bueno, el tema del templo parroquial cada vez va avanzando sobre ese espacio público. Sí, es un tema que no me compete pero lo que sé que han hecho es una reforma de la fachada. Creo que han presentado una nota de autorización en consejo para hacer una reforma de fachada. Más de ahí desconozco otra temática. ¡Gracias!